...no más. Digno discípulo de Valentín Jimstein, ha continuado ese estilo tan particular, haciendo de las villanas una delicia. Toma. Muchas gracias también a la señorita Gracielita. Deja esta ropa ahí. Vamos, yo te llevaré. Ok. ¿Ya ves, mamá? No está bien lo que hiciste. Ay, tú también. Lo hiciste realmente para humillarla. Ay, mira. El humillado es José Armando, que siempre ha sido tan delicado. Porque ella ni ve. Qué bueno que eres mi madre y no mi enemiga. Convenceré a esa de que acepte suplantarme. Cuéstenme lo que me cueste. Tengo que descansar un buen tiempo de mi marido. ¿Quién iba a decir que iba a terminar así, no? Yo pienso que de alguna manera tiene que curarse. El médico no está nada optimista. Dice que su desequilibrio mental ha avanzado mucho. No soporto seguirla viendo. Ay, mira la que la viera tan campante comprando en el súper con la conciencia que le ha de traer negra, que no le da vergüenza. Yo te odio, mamá. Yo nunca te he odiado. Nunca. René, mírame bien. Mírame a la cara. No. Eso es en la televisión, el personaje. Esa no soy yo. Yo no soy así de veras. Eso es lo que dice, es lo que dice. Bueno, como quiera. Pero lo que pasa es que le da vergüenza. Yo que usted ni salía a la calle. Lo que acaban de ver es muy real. Le sucede a muchas actrices que interpretan a las villanas en las telenovelas. Ellas son la delicia y la tentación. La mano del pecado. El viento de la venganza. Y la fuerza del odio. Lo puedo con ella. Con ella. Me ha vencido, maldita. Ay, no, lo que sé. Ay, no, ¿qué será? Qué maravilla, chicas. Por eso me gané todo. Yo, un premio. Pero me gusta. Ay, no, no, en serio. ¿Qué maravilla? Oiga, mira la carrapa. No, la madre es vacuna. Qué horror, Dios mío. Estaba tan joven y tan mal. Ay, oye, qué barro. Ay, déjame. Si pretendes que me sienta culpable por lo que te pasa. Y que me la pase encerrada en la casa lamentando tu suerte. No lo vas a conseguir. Que Dios te ilumine, hija. Y casarte con esa... Y muy pronto. No la aceptaremos jamás. La próxima semana anunciaré nuestro compromiso. Gregorio, sería lamentable escuchar la voz de Mariel desde su tumba reclamándotelo. Por ella, no volverás a casarte. Lo juraste. Y ese juramento fue para toda la vida. Para toda la vida. Ay, Sheridan, siempre con tus cosas. ¿Verdad? Ahí está. Ay, María. Te daré lo que quieras, lo que me pidas. Pero quédate aquí. Después de matar a Reinaldo Gutiérrez. El recado final de Reinaldo fue escrito en tu máquina. ¿Sabes que maté al joyero? Pero no tiene miedo de lo que podría ocurrir. En absoluto. Qué bárbara. ¿Y el parche? A la reina, por favor, conredad. ¿Y este se coló, verdad? Papá, se siente villana. Sí, se siente villana. Mírala, mírala. Salud, chicas. Tú no vas a hablar con nadie, ¿me oíste? En este momento me vas a largar de aquí. A mí no me provoques. El amor que tal un ventilador Lígeras de jardín, línea blanca, microondas, y mil sorpresas para mí. Lo que tanto he buscado, lo encuentro en deseas. Porque como yo, tiene lo mejor, lo más bonito es para ti. En McDonald's te damos...